El 18 de noviembre cumplo 92 años, así que espero mis regalos en la calle Salud. El 18 de noviembre cumplo Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma Y antes de morir yo quiero, echar mis versos del alma Y antes de morir yo quiero, echar mis versos del alma Y antes de morir yo quiero, echar mis versos del alma Y antes de morir yo quiero, echar mis versos del alma Y antes de morir yo quiero, echar mis versos del alma Y antes de morir yo quiero, echar mis versos del alma Y antes de moriré de cara al sol Yo soy bueno y como bueno, moriré de cara al sol Y antes de morir yo quiero, echar mis versos del alma Y antes de morir yo quiero, echar mis versos del alma Y antes de morir yo quiero, echar mis versos del alma Y antes de morir yo quiero, echar mis versos del alma Y antes de morir yo quiero, echar mis versos del alma